Y a veces muchos ideales, y que yo haría, y yo haría, y el pueblo común dice, y mucha gente dice, yo llego ahí, yo haría, pero cuando llega, qué difícil se hace, porque es una estructura difícil de desmontar, que se ha hecho una estructura, pero tenemos que trabajar. Y Duarte soñó un país donde la democracia, la libertad, y donde el bien común, fuera algo primordial. Tenemos la esperanza de los políticos, jóvenes, de los políticos que se están integrando, la gente que se entrega, que puedan trabajar y hacer una estructura de la transparencia, de la honestidad. Y no edifiquen otras vocaciones. Y de orgullo para un funcionario, o aquel o aquella que ha tenido la oportunidad de servir, salir por la puerta ancha, y que la gente le valore, le respete. ¿Qué le merece el mensaje de... Bueno, que esa es realmente la responsabilidad que tenemos nosotros como servidores públicos. Y ese es el ejemplo que ha trazado nuestro presidente Luis Abinader, trabajar, pero sobre todo de una manera transparente, nosotros siendo administradores de lo que es el Heraldo.